No machen la cara, cuando comas cacahuates, quítale la cascarita y hasta mataste al gato. No machen, en serio, no sé, no. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Hoy, mi querido Dintez, ¿dónde estás? Dintez, vente, Dintez, no machen. Ya se fue el Carmelo, si te da miedo, me calla. Vente, valedor. Haga el aplauso fuerte para Dintez, venga el aplauso fuerte. Acá, mira. Acuérdate, cuando estábamos allá en la base de los micros de acá, vale, está chido acá. Mira, ¿saben cómo habla Dintez? No, Chale, pues imagínate las cosas que hacemos así. A ver, y yo Dintez, ando en busca de mi nacaranda de este día. Yo quisiera que ahora vamos a invitar a tres chavas que digan, son solteritas, andan acá bien picudas, y quieren acá, pues a ver, lo que es acá en el concurso. Vamos a ver quién. ¿Cómo se llama?